Venimos ante tus plantas Venimos ante ti nuestro ruego Traemos dentro del pecho Bien henchido al corazón Para darte a ti las gracias Con esta humilde canción Virgen Guadalupana Deja llorar de emoción Haz que mi madre esté sana Gracias a tu bendición Patrocita mexicana Hoy te traigo otra petición Haz que mi patria esté salva De la maligna ambición Venimos del agua azteca Hasta aquí en peregrinación Nuestra gente allá también pega Y viene a implorar tu perdón De nuestra tierra es lejana Somos siervos de tu devoción Hasta allá nos llamó la campana Que festeja tu coronación Virgen Guadalupana Virgen Guadalupana Virgen Guadalupana Hoy te traigo otra petición Que luz al corazón Visite Salva Y viene a implorar tu Pero tú que es que ha estado Sígui a mi patria